Punto clave número 10. Otros propiedad planta y equipo. Sí, hay otros propiedad planta y equipo. Por ejemplo, si usted tiene una hacienda y usted tiene caballos. Esos caballos no son propiedad planta y equipo, son otros similares a propiedad planta y equipo. Usted tiene algunos animales de seguridad, perros, sí, son otros propiedad planta y equipo. No son propiedad planta y equipo como tal, pero no encajan en ninguna otra norma. Así que son otros de propiedad planta y equipo. Y se los deprecia de igual manera.